Bienvenidos a Casas y Más a Oda Punta Carretas Bueno, estamos en sublevada de Artigas, a una cuadra del club de golf La particularidad que tenemos en Oda es que es un acordamiento O sea que tenemos altura en una zona de casas Y eso nos garantiza sus vistas muy buenas Una característica de Oda es que los apartamentos Todos tienen una espacialidad, digamos, importante Trabajamos mucho en la parte de los amenities Tenemos una piscina que en particular tiene 14 metros de largo En la parte del paisajismo, con el estudio de Lorena Ponce León Sustentabilidad, incorporando paneles solares, recuperación de agua Bueno, en los apartamentos de arriba tenemos unas terrazas muy lindas En los últimos tres pisos, cuatro metros de ancho Todos ellos con barrillero Y además también tenemos estufas de alto rendimiento en los living de esas unidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!